Mi nombre es Rubén Betacourt, soy director de operaciones y manejo de proyectos acá en Tango. Tango es una empresa que se enfoca principalmente en el desarrollo de software para startups. Y los startups, como enfocados a startups, una de las cosas que recibimos más constantemente son solicitudes de cotización o estimación de proyectos. Creo yo que esto es algo fundamental dentro del desarrollo de software, ya que estimar un proyecto puede hacer que vivas meses de logros con tu equipo y crecimiento profesional o vivas meses de estrés y problemas con tus compañeros de trabajo. Les comparto el objetivo de esta charla. En resumen, es aprender o tener una idea de cómo no echarse la soga al cuello, mientras que estimamos un proyecto. ¿Cómo? Bueno, me van a acompañar a través del camino desde una estimación, el proceso de estimarlo, llegando al final un poco con lo que es la entrega y el proceso de desarrollo de software. Tango, como saben, es parte de Best Place to Code, un conjunto de empresas que nos enfocamos o intentamos lograr un ambiente laboral, vaya, aceptable, bueno. Y creo que dentro de esto, una de las cosas, de las principales características que debe tener un lugar donde trabajas, o que tú debes de tener cuando trabajas en un lugar que te gusta, es plenitud. Bueno, pues para lograr esto en el desarrollo de software, desde mi punto de vista, todo empieza con una buena o una mala estimación. Bueno, este es un tema muy amplio. Realmente mi idea es mostrar un panorama de lo que son los pasos que deben de seguirse durante el proceso de estimación, tocando ligeramente la entrega en un contexto de entregar en tiempo y forma. También quiero compartirles que vamos a enfocarnos en productos innovadores, donde el capital es limitado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, normalmente cuando llegan con una cotización, una solicitud de cotización, son personas que, entrepreneurs, pequeños empresarios, aquellos que quieren lanzar un producto, no necesariamente el corporativo que tiene infinidad de recursos. Y ahora sí, un poco de mí. Bueno, soy ingeniero en sistemas computacionales, egresado del Tecnológico Nacional de México. Tengo 10 años más o menos manejando proyectos, de hecho son como 12. 7 años en proyectos de desarrollo de software. Antes de esto manejé proyectos de mercadotecnia, 3 años. Y bueno, en la parte personal me gustan mucho los videojuegos. De hecho, como pueden ver acá atrás, tengo una pequeña colección de Nintendo, Super Nintendo 64. Y también me gusta el cine. De hecho, el título era una referencia a una película de Stanley Kubrick de 1964, que probablemente nadie la conozca, pero bueno. Para aquellos que la conozcan, habrán notado la diferencia, la referencia. Y bueno, como les comentaba, antes de entrar a Tango, yo trabajaba en una empresa de mercadotecnia. Cuando trabajaba ahí, teníamos que entregar cotizaciones, teníamos que entregar propuestas de proyectos que incluyen costo, el costo del proyecto, la idea de cuánto nos iba a costar hacer el proyecto de la mercadotecnia, el alcance que iba a tener, hasta dónde íbamos a llegar, la mecánica que íbamos a desarrollar en la promoción a través de toda la campaña, y los resultados que esperábamos obtener. En resumen, planificación, ejecución, cierre y resultados. ¿Qué es prácticamente el ciclo de vida de un proyecto? Bueno, muchas personas creen que un proyecto de desarrollo de software es lo mismo. Creen que un proyecto de desarrollo de software tiene un principio, una ejecución y un final. Y una de las principales, creo uno de los principales puntos a entender, para tener una buena estimación, es que no estamos estimando un proyecto. Estamos estimando un producto. El ciclo de vida de un producto no es lineal. Como su nombre lo indica, es un ciclo, donde llevamos esta planificación, ejecución, resultados, una y otra vez. Esto se repite dentro de un contexto más amplio, que se compone de, como lo podemos ver aquí en la gráfica, una introducción del producto al mercado, un crecimiento del producto, una madurez, y por último, después de quién sabe cuánto tiempo, un declive. Hay un pequeño problema. No sabemos cuánto tiempo nos va a tomar llegar a la madurez. No sabemos cuánto va a durar la madurez. Y cuando el cliente llega con nosotros y nos pregunta, bueno, ¿cuánto me va a costar mi producto? Es una pregunta difícil, porque es, bueno, ¿cuánto te va a costar un producto? ¿En qué etapa? Si uno quiere un producto con muchos usuarios, un producto estable, un producto que funciona, probablemente estará costando unos cientos de miles de pesos, decenas, sí, cientos de miles de pesos. Pero eso no es lo que quiere escuchar el cliente cuando llega con nosotros. Lo que él no sabe es que lo que está preguntando es ¿cuánto va a costar el mínimo necesario para empezar a generar una atracción? Muchas veces el cliente no sabe este concepto, pero esto se le llama mínimo producto viable o MVP. Entonces, bueno, le pedimos al cliente, señor cliente, necesitamos una idea clara de lo que necesitas. Necesitamos saber cuáles son las características principales que debe tener tu producto con base en tus prioridades. ¿Cómo se determinan esas prioridades? Y eso también a veces hay que instruirlo al cliente. Esas prioridades son lo que te va a generar un retorno de inversión. ¿Qué es lo que te va a generar capital? Puede ser, por ejemplo, que necesite el producto para mostrarlo, para mostrarle una demo, para poder atraer inversores. O puede ser que ya tenga inversores y realmente lo que quiera es una parte del producto ya funcional para demostrar la factibilidad del producto. Todo esto necesita definirlo el cliente. Una vez que ya lo define, una vez que ya tiene su versión, se puede hacer una estimación. Ahora, hay un pequeño problema. ¿Qué espera el cliente? Bueno, el cliente espera un producto funcional, un producto con features completos y a un precio accesible. Es prácticamente la definición de lo que espera un cliente. El cliente quiere bueno, bonito y barato. En los proyectos escolares, nos enseñan que tenemos un tiempo para estimar. Para diseñar una arquitectura, una interfaz. Y una vez que se aprueba todo esto, una vez que recabamos requerimientos, una vez que tenemos claro todo el panorama de lo que vamos a hacer, podemos empezar a trabajar. Bueno, como seguramente lo sabes, en esta, en la realidad, uno, no hay presupuesto para estimar, no hay tiempo para trabajar en una estimación. Dos, ya tienen una fecha de entrega, no es cuánto tiempo te va a tomar. Lo necesito para diciembre. Y tres, obviamente quieren un producto de calidad. A fin de cuentas, cualquier error va a ser nuestro problema. Hay una frase muy, muy escuchada que dice, bueno, pues para eso nos pagan, ¿no? Además de todo esto, hay un problema, que es que piden un costo más, lo más acercado a la realidad cuando menos sabemos del producto. para poder generar esta cotización o esta estimación, lo primero que debemos de hacer, de hacer, es definir con el cliente expectativas. Hay tres pilares que yo considero dentro de un, dentro del desarrollo de un producto, que son alcance, tiempo y escalabilidad. Estos tres son los pilares que nos van a determinar la estimación del producto. Primero, el alcance, las características completas que el producto va a tener. ¿Cuáles son los features que necesita el producto? Escalabilidad, el tiempo que vamos a gastar nosotros en implementar mejores prácticas. Saben que si no implementamos buenas prácticas al momento de desarrollar un software, caemos con deuda técnica. Y por último, el tiempo de la entrega, que es justamente qué tan rápido necesita el cliente el producto. Todo esto lo vamos a ver dentro de un contexto de presupuesto que va a determinar la calidad del equipo. El cliente debe decidir a qué darle prioridad. Y muchas veces el cliente, como lo digo, quiere bueno, bonito y barato, pero después de que piensa un poco en eso, se da cuenta que llegamos a este caso. Un presupuesto medio, limitado, pero no raquítico. Muchas veces si el presupuesto es súper limitado, el mismo cliente dice, ¿saben qué? No, no puedo. No puedo trabajar con lo que ustedes me cobran. ¿Por qué? Porque simplemente no tengo el dinero. Pero bueno, supongamos en un caso que se va a hacer el producto, estamos hablando de un presupuesto medio, un tanto limitado, como lo decía, pero no raquítico. Un tiempo de desarrollo rápido, ya que existen compromisos de entrega, ya sea por algún compromiso con algún inversor, porque le dijeron que a finales del año iba a estar listo el producto, o porque, como lo comentaba, tienen alguna conferencia en puerta en la cual quieren mostrar el producto. Y normalmente existe algo de flexibilidad, pero no mucha. Y por último, la escalabilidad es la que se ve forzada a reducir. Esto recae, como lo dije, en deuda técnica. Ahora, ¿qué tan bien o qué tan mal está generada esa deuda técnica? Hay una plática por ahí en YouTube, les recomiendo que la vean, de Eric Rice. Voy a súper resumir la plática, que él decía, gasté muchísimo tiempo de mi trabajo, de mi, de mi, en una empresa que él fundó, en poder lograr un producto súper robusto en la parte de la arquitectura, pero que después de meses de trabajo se dieron cuenta que la gente no lo quería usar. Y ahí es donde realmente uno se da cuenta de que vale la pena generar deuda técnica para probar un concepto. Bueno, además de esto, el alcance se ve reducido ligeramente y uno lo puede ver un tanto claro. Obviamente, el problema está en la implementación. Entonces, para poder implementar esto y para poder estimar con base en estos parámetros, lo primero que se debe de hacer es definir un alcance. Para el cliente todo es importante. El cliente dice, yo te entregué mi versión de MVP, yo ya tengo un límite o un scope determinado, todo lo que yo te mostré es lo que yo quiero. Bueno, existen dos opciones. Una, o efectivamente ya no se le puede quitar nada o dos, realmente se puede escarbar un poco y descubrir cuáles son los features principales. Para esto, se tiene que criar al cliente para descubrir las características claves de los features que le van a generar un retorno de inversión. Esto me recuerda mucho a un caso donde un cliente llega conmigo y me dice, oye, es que están gastando muchísimo tiempo el equipo que tengo ahorita en hacer unas características pues normales que todo el software necesita y todavía no empiezan a trabajar en lo que yo realmente necesito. Le pregunto, bueno, ¿cuáles características te refieres? Me dice, por ejemplo, el recuperar un password, a ver, espérame, ¿recuperar un password es algo que necesitas? Sí, pues todos los software lo tienen. Le digo, a ver, ¿cuántos clientes vas a tener? ¿A cuántas personas vas a llegar en tu primera versión del producto? No, pues realmente nada más lo necesito para mostrarles a un grupo de amigos y familiares para ver si pueden invertir en mi producto. Le digo, entonces, ¿para qué necesitas recuperar un password? No lo necesitas. O, por ejemplo, puede ser que tú tengas un par de clientes grandes, que esos dos clientes sean los que te van a empezar a dar el retorno de inversión. No gastes ese tiempo en recuperar un password. El peor de los casos, pones un link ahí, clica este botón si necesitas recuperar tu password, si lo perdiste y que el desarrollador se lo mande. Es un ejemplo muy sencillo, pero nos da una clara idea de que muchas veces lo que creemos esencial en un producto no lo es. Posterior a esto, pasamos a separar los requerimientos. Cuando nos entrega la lista de requerimientos funcionales en el mejor de los casos o nos entrega sus deseos en un documento de Word, tenemos que separar esos deseos en requerimientos. ¿Para qué? Para poder estimar cómodamente. Ahora, ¿qué tanto vamos a dividir estos requerimientos? Eso depende de qué tanto tiempo tenemos. Mientras más dividamos la estimación, más tiempo vamos a tardar, perdón, mientras más dividamos los requerimientos, más tiempo vamos a tardar en la estimación. En un momento más voy a tocar en ese tema. Lo que quiero compartir aquí es de que la parte más importante de la estimación es esto, separar los requerimientos. ¿Por qué? Porque al momento de estar estimando uno se enfoca exclusivamente en la estimación de lo que está uno viendo y se olvida del big picture. Entonces, mientras mejor separemos los requerimientos, vamos a poder apoyar a nuestro equipo de estimación a tener una estimación más cercana a la realidad. Después de eso tenemos que decidir quién va a estimar. Como les comentaba, el costo es lo que va a definir el equipo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, probablemente nosotros somos desarrolladores, tenemos a nuestro amigo que nos puede ayudar en el proyecto del cliente que conseguimos. El problema es que nuestro equipo, nuestro amigo es más experimentado que nosotros, nos va a cobrar más caro. Entonces, obviamente, si él gana más que yo y yo también voy a ganar dinero, va a salir, se va a incrementar el costo de una manera sustancial en comparación, perdón, con si agarramos a un par de desarrolladores nivel intermedio, por ejemplo, o algún desarrollador junior por ahí que quiera agarrar experiencia, saldría más barato hacer eso. Hay obviamente un equipo mínimo, un mínimo aceptable del equipo, pero también hay nice to have, ¿no? Obviamente, a mí me encantaría trabajar con pura gente súper experimentada y que pueda entregar valor, pero sabemos de que es bueno, es igual si trabajo yo con otros dos que tengan un nivel un poco menor al mío, podemos sacar el trabajo. A fin de cuentas, el equipo que trabajará en el producto es el que tiene que estimar en el caso ideal. ¿Cómo estimar? Nuevamente, no tengo tiempo suficiente como para explicarles todo esto, les voy a dar nada más dos pequeñas técnicas de cómo estimar. La primera, la estimación por semana es la que nos va a ayudar en caso de que no tengamos tanto tiempo para separar los requerimientos, para entregar la estimación. Es sencillo, se separan los requerimientos en lo que le llamamos EPICS o EPICAS, Milestones, y sobre eso se pregunta más o menos cuánto te va a tomar, menos de una semana, menos de dos semanas, menos de tres semanas, menos de cuatro semanas, y sobre de eso armamos nosotros la estimación en semanas de trabajo. La otra opción, si tuvimos la oportunidad de bajar los requerimientos a un nivel mucho más específico, es estimar por puntos de historia. En este caso, vamos a tomar, bueno, cuál es la complejidad y bueno, para puntos de historia hay muchísimas maneras, también podríamos después dar alguna plática de eso. Lo que puedo recomendarles sea busquen cómo estimar en puntos de historia y sobre de eso estimamos las historias que tenemos y determinamos cuánto podemos terminar por, cuánto podemos entregar por semana. Ahora, algo muy importante aquí, cuando estimamos vamos a tener supuestos, estos supuestos hay que documentarlos, esta integración me va a tomar una semana, suponiendo que el backend se pueda comunicar con la EPA, en fin, esos supuestos hay que documentarlos, en un momento más les voy a explicar por qué. Y por último, hay que tomar en cuenta, no por último a la charla, pero bueno, por último en estos pasos hay que tomar en cuenta que es una estimación, no un compromiso. Se va a entregar una estimación, se van a compartir los números, se van a compartir los supuestos y se tiene que dejar en claro que es una estimación. ¿Por qué? Porque en el mundo real hay retroalimentación, en el mundo real entregamos un producto y nos dicen oye, ya no me gustó la presentación con la rayita y por qué no la mueves tantito, oye el logotipo por qué está aquí, mejor muévelo para acá, oye y si mejor en vez de implementar un lector de tarjetas de crédito, por qué no le ponemos algún otro tipo de sistema, de mecanismo. Todos esos cambios van a impactar en el producto final. Por ahí en Twitter leí esta frase que decía uno de mis supuestos es que el cliente tomará mi estimación como un compromiso. Es algo que nos pasa siempre y hay que dejar en claro por qué no puede ser hacia el cliente. Bien, el producto fue aceptado. ¿Ahora qué? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Una de las mejores prácticas es al cabo de tres iteraciones confirmar si vamos en tiempo y forma, si efectivamente estamos entregando lo que pensábamos que íbamos a entregar, tomando en cuenta esa curva de aprendizaje o esa curva de lo que le llaman ramp up a los desarrolladores, que tienen los desarrolladores. También tenemos que llevar un control del proyecto. Vamos en tiempo y forma, separamos los requerimientos en releases y vamos midiendo estos releases para asegurarnos que vamos en tiempo y forma. ¿Recuerdan que hace rato les dije de las suposiciones? Bueno, ¿hay alguna que no se haya cumplido? ¿Esto afecta el release? Todo este tipo de cosas los tenemos que tomar en cuenta para poder determinar si vamos en tiempo y forma y si no, hay que hablar. Si no, en ese momento podemos acomodar las cosas para determinar nuevos objetivos y entregar en forma y en tiempo. Y por último, como les digo, mantener esos objetivos en mente. Es mucho más caro gastar 5 mil pesos cuando no se tiene el dinero que 50 mil cuando sí hay presupuesto. Si trabajamos de esta manera, vamos a poder adaptarnos y entregar al final del periodo una versión funcional de software en el tiempo acordado. Me queda un minuto. Terminamos el proyecto. ¿Ahora qué? Bueno, como les digo, no estamos trabajando en un proyecto, estamos trabajando en un producto. Tomamos el proyecto, el MVP, como un pequeño proyecto, pero el producto sigue. Hay que continuar con planificación, ejecución, resultados, una y otra vez hasta el ciclo de vida del producto final. Por último, toda esta plática está basada en los principios del Agile Manifesto. Ya no me queda tiempo me de explicar un poquito cada uno de ellos. Solo voy a comentarles el último, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Toda esta plática se basa en eso, toda esta plática se basa en que sabemos que vamos a tener cambios y hay que aceptarlo. Y mientras más pronto hagamos a entender al cliente que van a haber cambios y mientras más pronto entendamos nosotros que van a haber cambios en el producto, vamos a poder trabajar con ese entendido, aceptarlos, entenderlos y trabajar para que salga un producto que ayude a nuestro cliente. Muchísimas gracias a todos. Hay muchísimos temas que no alcancé a tocar, como ven, por ejemplo, cómo estimar cuando tenemos diferentes niveles en el equipo, cómo estimar un equipo multifuncional o cómo ligar esta estimación de al principio a la estimación que tenemos en el día a día. Si en algún otro momento Software Guru nos presta el espacio, con todo gusto puedo volverles a explicar, bueno, puedo explicarles todos estos temas. De momento, por mi parte, sería todo. todo Yolo, muchísimas gracias y, pues bueno, es toda la plática. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.